Luego de la problemática del fracking que se le ha presentado en los últimos días al gobernador Juan Manuel Carreras López, se supo que el mandatario le escribió al secretario de Energía para consultarlo sobre el tema. Este último contestó que para San Luis Potosí no se contempla el uso del fracking, ni la exploración y explotación de hidrocarburos en el estado. Pero en el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 señala que sí prevén explorar 1.798.4 kilómetros cuadrados, equivalente a más de 2.000 millones de barriles de crudo. Además, no explica para qué requiere Pemex la autorización para usar 190.000 kilogramos de explosivos fuera del municipio de Ébano. Mientras tanto, el secretario de Gobierno está segurísimo de que no habrá fracking en la Huasteca.